Qué bueno que estés aquí, bienvenido a Iglesia Paz, yo soy Alberto Parás y sirvo aquí como pastor y estamos en una serie que hemos titulado Cinco Piedras Lisas, tomado de un pasaje en donde un jovencito llamado David fue al frente de la guerra donde estaba Israel y Israel estaba siendo amenazado por un formidable guerrero llamado Goliat y este jovencito que de hecho no estaba en la guerra pero se lo tomó personal y dijo yo voy como que nadie se quería enfrentar con el gigante y entonces el joven David dijo yo le entro y entonces trataron de ponerle la armadura y la espada y demás armamentos de un guerrero pero David dijo yo no estoy entrenado en esto, yo voy a ir con las armas que yo conozco y entonces dice que fue al arroyo, recogió Cinco Piedras Lisas y lo tomó junto con su onda nunca salgas a la guerra sin tu onda y con sus cinco piedras lisas y fue a enfrentar a este guerrero y en el nombre de Jehová de los ejércitos dice este joven lo enfrentó y lo interesante es que con la primera piedra que agarró lo puso en su onda y lo incrustó en la frente, ese hombre quedó noqueado y luego fue y le cortó la cabeza y a lo mejor suena muy bélico pero entiende esto hay una guerra que tú y yo tenemos que enfrentar, una batalla en diferentes áreas de nuestra vida y tenemos que usar estas armas que nosotros tenemos, no tenemos una armadura de acuerdo a lo que el mundo nos quiere dar porque el mundo quiere decir pelealo de esta manera encuentra de esta manera toma este atajo pero nosotros tenemos las armas de Dios los que no son carnales, son espirituales y caminamos con ellas para enfrentar cada una de nuestras batallas, es interesante porque David decía fue con la primera piedra que lo acabó y tú dices entonces para qué agarró cinco, yo creo que era importante y hay mucho mensaje de tomar las cinco y yo confío que con la primera tú y yo vayamos a vencer pero necesitamos tener esas cinco piedras, hemos hablado la primera fue la oración, nuestra vida de oración estamos acabando un tiempo de ayuno y oración, tomamos 21 días de ayuno y oración ha sido increíble pero estamos terminando esta convocatoria de oración pero no termina nuestra oración, nuestra oración debe de ser perseverante, permanente, todo el momento debemos de estar orando para no entrar en tentación, para no entrar en batallas y por las batallas que ya están sucediendo entonces tu vida de oración refleja el grado de dependencia que tienes de Dios, si tú no oras tú le estás diciendo al cielo y a la tierra yo no te necesito o sea yo no necesito a Dios este pero cuando tú y yo oramos estamos diciendo yo dependo de Dios entonces por eso debe ser uno el apóstol Pablo dice oren sin cesar en todo momento en cada situación tenemos que acompañarla, aderezarla, lograrla, victoriarla por la oración estuvimos hablando de otras dos piedras la semana pasada que fue la fe y la obediencia y son piedras que van muy de la mano junto con la oración porque la oración es escuchar lo que Dios quiere que oremos y en fe vamos a las batallas que Dios quiere que peleemos damos pasos de fe y obviamente eso ya es una obediencia y la obediencia se transforma en que nuestra fe crece y tenemos el respaldo de Dios entonces fe y obediencia van de la mano y estuvimos hablando y estudiando de ellas todos estos mensajes están grabados los puedes ver en la página de internet y hoy vamos a ver la cuarta piedra, estoy dejando la quinta piedra para la siguiente semana porque es la piedra más poderosa entonces lo dejo para el final nada más para causarte curiosidad pero vamos a la cuarta y para entrar a la cuarta quiero que vayamos a un pasaje que está en el evangelio de Juan, Juan capítulo 15 es un pasaje hermosísimo todo este capítulo a mí me gusta cuando leo la biblia leer por lo menos un capítulo y de repente te encuentras con capítulos como Juan 15 que son tan ricos en toda revelación de parte de Dios y está aquí Jesucristo hablando con sus discípulos antes de padecer la cruz y está con sus discípulos y dice donde estoy Juan 15, perdón estoy en Lucas Juan 15 1 ya la encontraste antes que yo, que bueno y ya te la pusieron en la pantalla verdad Juan 15 1 Jesucristo hablando y dice yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto y entonces comienza aquí hablando de que Jesucristo es la vid o sea la vid es una ilustración, un viñedo muy común que se usa en la biblia la vid es esa planta que da uvas de donde se sacan el vino, esa es la vid y habla de los pámpanos, los pámpanos son las ramas que están pegadas al tronco de la vid entonces a todas las ramas se le llama la vid pero los pámpanos son las ramas y entonces lo que habla Jesucristo en esta ilustración es que él es la vid nosotros somos esas ramas pegadas a él en la rama es donde empiezan a ser la uva el fruto y el padre es el labrador, el padre está cuidando el viñedo y dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto entonces Dios quiere que tú y yo llevemos fruto o sea es clarísimo a través de la biblia Jesucristo dice por los frutos los vas a conocer tenemos la bendición de Dios, el respaldo de Dios y este año tiene que ser un año de mucho fruto versículo 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado es interesante porque habla de una limpieza para llevar más fruto pero habla que ya estamos limpios por la palabra Jesucristo es el verbo encarnado la palabra encarnada o sea así, así, así se presenta, presenta Juan a Jesucristo y la palabra que Jesucristo habló, Él es, enseña lo que Él hizo o sea ya nos ha limpiado y sigue el versículo 4 permanecer en mí y yo en vosotros esta es la palabra clave del pasaje permanecer pero dice un permanecer o sea ustedes en mí y yo en vosotros es así como ese saludo de bombero que te agarran de la muñeca pero el otro también te agarra y está así bien agarrados como que tú te agarras de Jesucristo y Jesucristo se agarra de ti y dice como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo o sea tú y yo estamos, esperamos llevar fruto el Padre quiere que llevemos fruto pero tenemos que entender no podemos llevar frutos solitos solitos no lo vamos a poder hacer por eso necesitamos la oración, la fe, la obediencia entonces por sí mismo si no permanecen en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid y vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él nuevamente este lleva mucho fruto entonces no solamente fruto sino mucho fruto está padre ¿no? quieres llevar mucho fruto este año no nomás fruto es mucho fruto ¿sale? ¿dónde estoy? mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer entonces ¿qué podemos hacer separados de Cristo? nada, alguien más ¿sí? nada, tú puedes hacer algo sin Cristo no podemos hacer nada no podemos enfrentar esas batallas sin Cristo ni lo intentes no podemos hacer nada sin Cristo y entonces el que en mí no permanece versículo 6 será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego que arden o sea separados de Cristo nos secamos y secos no servimos para nada si permanecen en mí versículo 7 aquí quería llegar si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedir todo lo que queréis y os será hecho ¿te acuerdas la primera piedra? la oración y entonces esta cuarta piedra es la palabra pero permanecer en la palabra y Jesucristo dice si mis palabras en el ciclo 7 si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedir todo lo que queréis y eso será hecho déjame leerlo 8 en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y así seáis así mis discípulos entonces esa es una marca del discípulo llevar mucho fruto el discípulo está permaneciendo ¿qué es permanecer entonces? establecer una relación continua y funcional con Dios eso es permanecer tú estás permaneciendo con Cristo pues vengo los domingos bueno vas bien pero tú y yo necesitamos permanecer si mis palabras permanecen en ustedes y vamos a hablar de la Biblia que le llamamos la palabra de Dios ¿te acuerdas? yo de chiquito veía como leían este libro maravilloso y al final del libro decían esta es palabra de Dios y lo cerraban yo ¡wow! palabra de Dios entonces la palabra de Dios y a través de la palabra tenemos que establecer una relación continua y funcional con Dios vamos a ver cómo es esta rutina es buscar tiempos de quietud con el Señor el domingo es maravilloso y tiene un lugar muy muy especial pero hay algo que Dios quiere darte en ese lugar secreto te acuerdas cuando Jesucristo nos enseñó la oración dice vayan a su lugar secreto donde nadie los ve solamente el padre que ve en lo secreto y ahí pidan oren caminen en fe en obediencia ahí leemos la Biblia entonces tiempos de quietud es interesante porque Dios normalmente no grita a lo mejor ya te ha agarrado a gritos a ti pero normalmente susurra y yo creo que lo hace porque solamente el que pausa y se acalla lo puede escuchar porque a gritos todo el mundo lo escucharía pero Dios quiere verdaderos buscadores que digan yo me aparto este tiempo de ayuno fue un tiempo de apartarnos de buscar a Dios para escuchar a Dios es establecer permanecer es establecer un caminar experiencial diario con Cristo es una experiencia relacional diario con Cristo entiende esto Dios quiere ser tu amigo la pregunta es que tú lo vas a aceptar en tu círculo de amigos pero verdad que un amigo hay que trabajarlo no nomás ah si amigo si no ves a un amigo pues en verdad no es un amigo es un conocido Dios no quiere ser tu conocido Dios quiere ser tu amigo Él te conoce por nombre Él conoce cada situación de su vida pero nosotros también tenemos que crecer en conocerlo cuando un líder déjame darte un ejemplo porque hablando de nuestras batallas y de todo lo que viene yo creo que tú quieres prosperar y que te vaya bien en este año verdad que si todos queremos que nos vayan bien o hay alguien que dice yo ya no quiero que me vaya bien ya fue suficiente ya basta Dios de bendiciones verdad que todos queremos más bendición y queremos y tenemos retos y tenemos situaciones un líder llamado Josué Josué fue el que tomó la estafeta de Moisés a lo mejor has oído de Moisés bueno Moisés sacó al pueblo de Egipto de esclavitud lo atravesó en el desierto y antes de entrar a la tierra prometida le pasó la estafeta a Josué entonces ahora se levanta Josué como líder tiene que enfrentar una tierra llena de gigantes y de ejércitos más fuertes que Israel y Dios les dice le dice esto a Josué esta es la receta para que Josué tuviera éxito y le dice en Josué 1.8 estudia constantemente este libro de instrucción y que libro le dio Dios a Josué es que le dio un libro que ya no lo tenemos entonces ya no le dio la Biblia o sea en ese entonces no estaba tan completo era el Antiguo Testamento no estaba el Nuevo Testamento era el Pentateuco pero dice estudia este libro de la ley cuando decimos Biblia la palabra de Dios o la ley del Señor nos referimos al mismo libro que estamos hablando que es la Biblia dice estudia este libro de la ley constantemente medita en él fíjate de día y de noche de que te habla esto pues no es una vez al año día y noche es como frecuentemente para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito te acuerdas la tercera piedra de la obediencia para asegurarte de obedecer cómo vamos a poder obedecer a Dios si no conocemos lo que él espera lo que él opina de las situaciones para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito y entonces dice solamente entonces nos dice este es uno de los caminos puedes probar otro no nos dice solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas que padre no prosperar y que nos vaya bien es lo que queremos pero dice solamente si meditas en este libro de la ley aquí está el camino aquí está la instrucción aquí está la salida aquí está el consejo aquí están las armas poderosas que tú y yo vamos a usar la palabra de Dios que es la palabra de Dios es la comunicación de la mente y los propósitos de Dios al hombre por medio de revelación o sea esto que está escrito Dios se lo reveló a hombres y mujeres a través de la historia de Israel y de su iglesia y lo pusieron por escrito por ejemplo el profeta Jonás comienza su libro que está en el antiguo testamento diciendo esto vino palabra del Señor a Jonás hijo de Amitai diciendo y continúa así el libro entonces cuando tú lees los profetas así continúan cuando tú lees a los apóstoles o sea es inspiración de Dios y por eso decimos la palabra de Dios palabra del Señor y entonces cuando tú y yo estamos leyendo la Biblia estamos leyendo la comunicación que Dios te envió con lo que él piensa con sus propósitos y con la ayuda que tú y yo necesitamos algunos le dicen el manual del usuario así como el coche tienes el manual del usuario ¿sí? ¿qué pasa si no le encuentras cómo funciona el coche? sacas el manual del usuario ¿no? ¿qué pasa cuando este coche no funciona? ¿sí? tu matrimonio no funciona la paternidad no funciona la relación con tus vecinos no funciona sacas el manual del usuario y lo lees ¿sí? o por ejemplo es el testamento antiguo y nuevo testamento si alguien te da un testamento ¿tú qué haces? lo entierras ahí lo lees a ver que te dejaron ¿no? este es el testamento y aquí están las riquezas que Dios tiene para nosotros entonces esta cuarta piedra es crecer en un hábito de lectura y meditación de la palabra de Dios personal individual diario constante y cada vez más profundo a veces pensamos que la Biblia está para los pastores el que la lea y que me diga que dice ¿no? porque a veces así fuimos criados ¿sí? el pastor el sacerdote o sea no está accesible a mí no si está accesible la venden ahí en la librería ¿sí? no son muy caras y están en español ¿sabes español? ¿sí? no tienes que aprender hebreo y griego que es el idioma original comités de estudiosos y teólogos ya lo han traducido y tenemos fielmente la palabra de Dios que tú y yo podemos leer entender y poner en práctica ahora esta es la cuarta piedra leer la Biblia pero crecer en un hábito devocional con Dios o sea en algo práctico que nos lleve a crecer en nuestra relación con Dios ¿qué beneficios vas a tener? o sea porque algún buen vendedor dice bueno a ver primero dice ¿qué hay para mí? ¿no? te voy a decir ¿qué hay para ti? para empezar el beneficios que tenemos es que vamos a tener compañerismo con el Señor ¿te acuerdas? Dios quiere ser tu cuate o lo entiende es cuate pero es el Señor ¿sí? así que no me lo tutes es el Señor ¿sale? pero Él quiere ser un compañero quiere compañerismo quiere cercanía Jesús quiere ser el Señor funcional de tu vida porque a veces decimos Señor Señor pero leíamos hoy en Mateo 25 ¿no? ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo hago? entonces dicen no los conozco el Señor funcional primera de Juan 1.3 el apóstol dice les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo tener comunión con Él cercanía amistad compañerismo ¿qué pasa si tú lees este increíble libro una vez al año? ¿vas a tener compañerismo? sí ese día pero ¿qué pasa si lo lees todos los días? o sea estás mostrándote interesado y te lo asegura el Espíritu Santo te va a hablar a través de la palabra ahorita hablamos que esta palabra está viva y vas a ver cómo Dios nos va a hablar a través de ella segundo qué beneficio tenemos al permanecer es no nos vamos a marchitar ¿has visto una planta que te regalan? ¿sí? o la tienes ahí en la casa a lo mejor te vas de viaje y no la riegas y llegas ¿y qué está? marchita ¿no? y a veces le echas agua y a veces revive ¿no? pero a veces ya no revive ¿no? en ocasión un hermano mío me regaló una planta muy especial y demás y yo la traje a la casa y se me olvidó y luego mi hermano llegó a visitar y la encontró toda seca y qué pena ¿no? tú y yo nos podemos estar marchitando ¿sí? aunque estamos vivos biológicamente estamos marchitados espiritualmente mira este salmo salmo 19 7 mira qué hermoso las enseñanzas del Señor son perfectas aquí están las enseñanzas del Señor son perfectas reavivan el alma te sientes marchitado así seco como agüitado aliméntate de la palabra reavivan el alma los decretos del Señor son confiables hacen sabio al sencillo esto está padre ¿no? porque para los jóvenes dicen ah pues a mí me gusta esto de la sabiduría y los viejitos dicen no a mí me gusta esto de reavivar el alma para que no nos marchitemos te pregunto ¿cuánto tiempo pasas preparando trabajando y comiendo todos los días? digo acepción ahorita del tiempo de ayuno pero o sea ¿cuánto tiempo pasas? ¿verdad que? pues estamos trabajando pues para poder comer porque el apóstol dijo si no trabajan que no coman y a mí me gusta comer entonces trabajo ¿no? y luego que trabajas vas y compras aquel costillar ya estoy hablando porque estamos acabando el ayuno compras ese costillar especial y llegas y lo limpias y haz tu asador y lo metes ahí ocho horas y lo estás cuidando y la temperatura y demás y después de ocho horas invitas a los amigos y estás ahí y disfrutas un ricas costillas al barbecue y los disfrutas ¿no? pregunta ¿cuánto tiempo pasas preparando y alimentándote espiritualmente? ahora no es nada porque estás aquí esto ya es un alimento espiritual pero todos los días o sea hay cristianos que se alimentan el domingo y salen aquí como que con ganas pero luego se echan un ayuno de lunes a sábado espiritualmente el ayuno es de alimento para el cuerpo no espiritual y dejan de comer toda la semana para llegar entonces llegan aquí el siguiente domingo así como que apenas van llegando y otra vez se alimentan y otra vez otra semana no todos los días tenemos que alimentarnos y entonces no nos vamos a marchitar tercero para que podamos tener victoria sobre la tentación del pecado ¿entiende? el pecado está a la puerta el pecado está tentando a todos y no es algo extraño que te esté sucediendo Pablo lo dijo así en 1 Corintios 10 las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan entonces ¿qué es lo diferente? porque tú ves que tú caes y otros no aquí está y Dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados Él les mostrará una salida para que puedan resistir en ese compañerismo en esa comunicación en ese estudiar la palabra y meditarla Él te va a dar la salida a la tentación y vas a ser librado porque no podemos pelear batallas si la pasamos nada más de tentación de caída en caída y no tenemos ni cara para ir a la batalla cuarto para que podamos madurar en carácter santo Dios tiene una agenda y su agenda está en tu corazón Él quiere que tu corazón crezca nuestro corazón crezca y se parezca cada vez más al de Cristo Pablo dice en Colosenses 3.9 no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos vístanse con la nueva naturaleza y renovarán a medida que aprendan y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a Él la palabra de Dios aquí está la mente y la voluntad de Dios leemos la Biblia estamos conociendo a nuestro creador y cada vez estamos pareciéndonos más a Él Él dijo que somos hechos a su imagen y semejanza hay que caminar con eso una manera y este es un un indicador muy útil una manera de saber si estás leyendo bien la Biblia es si cuando la lees te ves más a ti o ves más al vecino porque a veces estamos leyendo la Biblia y decimos ay esto es para mi suegra ay esto es para mi esposa ay que mi vecino lea no no la estás leyendo bien es personal es relacional Dios no te o sea Dios te va a hablar a ti primero de tu viga antes de que te hable de la paja ajeno y entonces o sea léela te está hablando a ti él está interesado su agenda es que tú y yo nos parezcamos más a Cristo o sea no crees que una iglesia que se parezca más a Cristo sería el mejor regalo que le podríamos dar a este planeta te imaginas o sea entonces para eso tenemos el libro para madurar en carácter santo quinto para que tengamos éxito en nuestra vida nuevamente quieren éxito para los tres que quieren nos vemos al rato y les digo cómo pero claro que queremos éxito queremos que nuestros hijos tengan éxito y queremos o sea éxito en el trabajo éxito en las relaciones éxito hasta para hacer las costillitas que tener éxito en todo sí o sea claro que sí y fíjate cómo comienza el primer salmo hay 150 salmos hay un libro de los salmos son 150 que son canciones y son recopiladas de muchos autores recopiladas por varias décadas y el primer salmo que pusieron para poner el tono de todos los demás salmos es el salmo 1 y comienza así y dice bienaventurado bendecido exitoso el varón que no anduvo y entonces primero comienza diciendo consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado y es interesante porque dice no estuvo en consejo de malos o sea no está oyendo malos consejos no estuvo en camino de pecadores no está en malas andadas tomando malas decisiones pero tampoco se sentó en silla de escarnecedores no anda comiendo con esa banda de rufianes dice sino que en la ley de Jehová otra vez la ley de Jehová igual que Josué que en la ley de Jehová está su delicia amor mis delicias están las costillitas que mencionó pastor a mí me gusta mucho también pero la delicia debe estar en la palabra de Dios y en verdad es delicioso cuando meditas en ella cuando o sea es como una radiografía que te habla al corazón y Dios te resuelve las cosas y Dios te marca la guianza y después de estar con él un rato sales al día a enfrentar lo que tengas que enfrentar con buena autoestima con buena identidad con un buen respaldo sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita otra vez de día y de noche frecuencia de día y de noche será como árbol entonces aquí está la recompensa será como árbol plantado junto a corrientes de agua te acuerdas de no marchitarse porque a lo mejor estás plantado en el desierto múdate a la palabra será como plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae ¿has visto un árbol que no se le cae la hoja? ¿no es hermoso? ¿no has visto de repente cristianos que tú dices no este cuate está siempre verde no verde de inmaduro sino verde de compasión y alegre y aunque estamos en pandemia está o sea y lo ves que su hoja no cae entonces ¿qué será? se me hace que está plantado junto a corrientes de agua y dice y todo todo lo que hace prosperará ¿entiende? todo funciona para bien para aquellos que amamos a Dios aún los problemas difíciles cuando estás en una permanencia con Cristo en una amistad con el Creador todo lo que haces va a prosperar está padrísimo ¿no? ¿has sentido agotamiento fracaso y frustración ese es el resultado de una falta de conexión y de dependencia de Cristo porque a veces decimos no es que estoy agotado no puedo ir a la palabra me siento fracasado lo que necesito es unas vacaciones no necesitas ir a la palabra ¿qué hizo Jesucristo en el mayor en el momento de mayor tentación el mayor prueba en Getsemaní decía que su alma estaba tribulada y que hizo fue lloró al padre ¿sabes lo que sucedió? Dios lo fortaleció dice mandó un ángel a fortalecerlo porque a veces así somos no tómate un tiempo no vete de vacaciones ya no vayas a la iglesia por dos años para que descanses no necesitas ir a las corrientes de agua necesitas permanecer estar conectado ¿sí? tú ya te estoy convenciendo y ahora ¿qué hago? ¿qué necesitas para un tiempo diario con Dios? para empezar necesitas un día y tenemos 365 días cada año ¿qué necesitamos? primero una biblia cómprate una biblia ahí en la librería adquiere una biblia necesitas también un plan de lectura bíblico como iglesia tenemos un plan de lectura te lo van a poner ahí en la pantalla armamos este plan de lectura que comienza el primero de febrero entonces esta plática está en buen momento en unos días comienza este plan de lectura el año pasado estuvimos leyendo el plan de lectura se llamaba paz diaria este se llama busca 2024 y entonces lo ponemos en una aplicación que se llama you version y tú puedes bajar en tu teléfono esta aplicación y entonces das de alta este plan de lectura y es un capítulo diario vamos a leer todo el antiguo todo el nuevo testamento y algunos libros del antiguo testamento vamos poco a poco un capítulo diario es pero lo bonito es que cuando tú bajas la aplicación te pregunta quieres leerlo solo o con unos amigos entonces tú le dices Dios es mi amigo entonces con Dios lo vas a leer con Dios en tu lugar secreto pero le pones ahí si lo quiero leer con mi familia yo por ejemplo hago un grupo con toda mi familia con cuatro hijos mi esposa y mi nuera y entonces entre todos hacemos un grupo y está padre porque lo vamos leyendo en grupo y luego hay una parte en donde vamos comentando acerca de lo que leímos y está padre porque a veces ellos dicen tenemos pastor en casa entonces hacen preguntas pero a veces ellos ponen lo que Dios les habló a través de ese pasaje lo que les impactó de ese pasaje y lo conversamos en los grupos paz esta es una de las dinámicas principales entonces si estás en un grupo paz vas a ver que tu mentor o ya te envió te va a enviar porque el que teníamos el año pasado acaba el 31 de enero y entonces tenemos que empezar el 1 de febrero entonces necesitas una biblia y un plan de lectura porque muchos preguntan bueno y que leo súmate al plan de lectura que como iglesia leemos y está padre porque vamos leyendo el mismo capítulo todos entonces por ejemplo hoy leímos Mateo 25 y podemos llegar a hablar acerca de la parábola de las diez vírgenes y lo podemos comentar etcétera ¿sale? una relación y entonces Dios te va a hablar te lo aseguro cuando estés leyendo ese capítulo algo de lo que estás leyendo como que vas a decir como que Dios me lo mandó a mí y entonces la idea es que tú la anotes te va a dar pepitas de oro ¿sale? ¿qué pasa si de repente alguien te da un diamante ¿no? ¿qué haces tú? ah gracias y lo tiras y son pepitas de oro que necesitas escribirlas porque al rato era y dónde lo dejé y cómo era y qué decía y entonces regresas ¿sale? necesitas una lista de oración ¿te acuerdas? o sea tienes los blancos anuales de la iglesia pero también tus propios blancos anuales y yo tengo en esta libreta mis blancos personales mis prioridades mi esposa mis hijos aquí estás tú la iglesia y voy orando por ejemplo algo que yo hago en mi misma libreta y es que cuando tengo una oración contestada en la parte de atrás yo voy anotando y voy poniéndole gracias Dios por esta oración contestada y luego gracias por esta y de repente dijo cuántas oraciones contestadas tengo o sea estaba orando para que mi hijo entrara a la universidad había hecho la solicitud no le llegaba la respuesta y estaba orando por eso llegó la respuesta y pongo gracias Señor que entró a la universidad y entonces me voy a mi blanco de oración y ahora le digo Señor ayúdanos a pagar la universidad vamos avanzando son gigantes entonces necesitas o sea prueba esa libreta escribir tus oraciones tus conversaciones con Dios los pasajes que Dios te ha hablado y los vas escribiendo ahí necesitas también un lugar tranquilo en casa pon un lugar puedes en casa por ejemplo tengo una nuera que en el tren mientras va al trabajo ella hace su tiempo con Dios ahí porque le lleva como una hora y entonces va se pone sus audífonos y va haciendo su tiempo con Dios yo lo hago en la mañana en el desayunador cada quien lo puede hacer donde quieras pero un tiempo un tiempo definido en el día agéndalo si no lo agendas no se va a lograr no te pasa que agendas ir al doctor o nada más algún día voy al doctor agendas esto es mejor que un médico éxito te va a dar más fruto agéndalo diario y una actitud expectante llega ahí con hambre y te va a sorprender Dios déjame hablarte de la diferencia de el logos y del rema en nuestra biblia hay o sea el nuevo testamento se escribió en griego el griego es un idioma muy muy rico y en el griego hay dos palabras una es logos y otra es rema y estas dos palabras cuando se tradujo al español la única palabra que encontraron fue palabra el único término fue palabra entonces cuando en la biblia está el logos en el español dice la palabra y cuando en la biblia dice en el griego el rema en nuestra biblia en español dice la palabra pero cuando vamos a estudiar el griego es muy profundo esto porque logos significa o tiene que ver con lo que Dios ya dijo y tenemos escrito entonces todo lo que tenemos escrito es el logos de Dios el logos es el mismo para todos nosotros cualquier cristiano que lea la biblia o no cristiano es el mismo logo si leemos Mateo 25 pues lo que viene es la parábola de las 10 vírgenes y tú tienes lo mismo y leemos el mismo pasaje ese es el logos entonces por ejemplo Galatas 6.6 el que recibe instrucción en la palabra de Dios lo que está diciendo es el que recibe instrucción en el logos de Dios en la palabra escrita de Dios ahora el otro término es rema el rema es un mensaje específico a una persona en un tiempo particular de parte de Dios entonces aunque el logos si los dos leemos todo el mundo leemos Mateo 25 el logos es el mismo para todos pero el rema es lo que Dios te va a hablar a ti específicamente a mí me gusta mucho tener una biblia en papel y entonces porque la biblia en papel me gusta ver y veo el lugar en la biblia y puedo ir para atrás pero también la puedo subrayar y poner mis comentarios y demás me encanta ver hay gente que tiene este hábito y tiene su biblia de varios colores y demás y cuando yo me asomo y veo todos esos colores yo sé que son remas que Dios le ha mostrado porque de repente dices esto me llamó la atención y lo subraya y de ahí puedes iniciar una conversación esto me habló esto me exhortó esto me cimbró esto me sacó lagrimitas y lo subrayas ese es el rema de Dios por ejemplo Jesucristo dijo cuando fue tentado en Mateo 4 4 cuando fue tentado dijo escrito está no sólo de pan vive el hombre sino de toda rema de todo rema que sale de la boca de Dios entonces es interesante porque Jesucristo está diciendo alimentate no sólo de logos sino del rema entonces para encontrar el rema necesitamos leer el logos ahora no quiere decir que si tú no has leído el logos no te ha llegado el rema por ejemplo en pláticas como esta seguramente alguno de los pasajes te llamó más la atención a ti y a ti te llamó otro la atención y Dios te habló de otra manera me ha tocado veces donde gente se acerca conmigo y dice pastor me impactó mucho lo que le dijo yo le dije ¿qué dije? y me dice algo que yo la verdad ni dije ¿no? ese es un rema de Dios Dios les está hablando aún a través de lo que yo no dije de alguna manera Dios tiene una relación personal contigo ese es un rema y de eso es lo que debemos de alimentarnos todos los días déjame darte un ejemplo vamos a ir a Mateo 14 en un momento en donde Jesucristo tiene un momento muy especial con sus discípulos en especial con Pedro que camina sobre el agua a lo mejor has escuchado este pasaje entonces Jesucristo se quedó orando y mandó a sus discípulos a ir en la barca en medio de Galilea gran parte de lo que pasaba ahí con los discípulos de Jesucristo era alrededor de Galilea eran pescadores estaban en medio del mar pero dice en el versículo 25 del capítulo 14 más a la cuarta vigilia de la noche o sea ya era la madrugadita Jesús vino a ellos andando sobre el mar entonces se quedó a orar con Dios que es interesante porque si Jesucristo oraba pues nosotros deberíamos orar mucho más y entonces dice que vino andando sobre ellos Jesús vino a ellos andando sobre el mar tú dices ah normal tú has visto a alguien andando sobre el mar yo tampoco y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo imagínan nomás el pánico que tenían que ahí venía de lejos una figurita pero enseguida Jesús les habló y diciéndoles tener ánimo yo soy no temáis entonces los discípulos aunque no lo reconocían escucharon su voz sus palabras entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que no que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven me encanta porque está en rojito este versículo en mi Biblia y es lo que dice Jesucristo ven y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús ya luego narra que Pedro dudó y que hace se mendía y Jesucristo ahí lo jala y le dice no dudes no hombre de poca fe pero déjame dejarla ahí ¿por qué Pedro fue el único que caminó en el agua además de Jesucristo? ¿por qué fue el único discípulo? había doce discípulos ¿por qué fue Pedro? dice pues uno por preguntón porque fue el único que lo pidió sí la verdad fue el único que lo pidió algunos dicen pues por arrojado y este pues sí también era arrojado pero fue al único que se le dio la palabra rema quizá porque fue el que preguntó pero entonces o sea porque Jesucristo Pedro dijo si eres tú que yo vaya a ti y Jesucristo le dijo una palabra rema bien profunda ven ¿sabes lo que significa ven? ven ven sí entonces Pedro recibió esa palabra y ¿por qué Pedro caminó? ¿verdad que caminó en fe? ¿en qué estaba basada su fe? en el rema que escuchó de su Señor porque Jesucristo le hubiera dicho pues hay tú si quieres te vas a hundir ¿qué hubiera hecho? pues no se hubiera animado no hubiera caminado sí está basado en el rema o sea Juan no dijo ay como a Pedro le dijo ahora yo también voy ahora esto es importante porque muchas veces tú y yo vemos un pasaje bíblico y decimos ah no si lo dice la Biblia y hasta citamos Mateo 4.4 escrito está ¿no? y entonces decimos si Sara tuvo un hijo a los 90 años escrito está ¿no? yo voy a tener un hijo a los 90 pues no sí eso fue de Sara ahora si leyendo el pasaje de Sara Dios te dice vas a tener un hijo a los 90 años pues ya ya de parte de Dios ¿me entiendes? entonces está interesante esta palabra rema es necesaria ¿por qué? entonces es clave escuchar el rema de Dios si tú no lees tu Biblia y conste que dije tu Biblia uy suena bien mi Biblia es una herencia de Dios para ti si no lees tu Biblia no vas a encontrar el rema pero si encuentras el rema es clave primero para caminar en fe y actuar en obediencia Pedro caminó en fe en obediencia a la palabra Pablo nos dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios de Cristo y nuevamente ahí es rema el mensaje que se oye es el rema de Cristo nuestra fe va a crecer cuando escuchamos el rema yo creo que crece cuando escuchamos el logo también cuando olemos el logo pero cuando la palabra que es viva y eficaz salta o sea en verdad así sucede salta de la página te impacta en el corazón y como que hasta volteas al cielo diciendo Dios me quieres decir algo y Dios dice sí segundo es clave para reclamar las promesas de Dios para nosotros está escrito pero si Dios no te lo ha dicho a ti no busques hijos a los 90 años pero si Dios te lo dijo adelante entonces hay promesas que tú y yo o sea vamos con Dios y Dios nos dice toma esta promesa y corre con ella es clave para orar no estábamos leyendo en Juan 15 7 si permanecen en mí y mis palabras rema otra vez y si mi rema permanece en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá que hermoso no si permanecen en mí y mi rema y tú dices no cuál rema si ni logos leo primero el logos y luego va a venir el rema permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá entonces es otra dimensión en cuanto a nuestra vida de oración es clave también para recibir la guianza de parte de Dios o sea y esto te va a ahorrar mucho tiempo en tu vida te lo quiero compartir o sea en mi vida pastoral entre más escucho a Dios más tiempo ahorro si porque a veces o sea recuerdo los primeros años de pastor pues yo andaba en mis programas y en mis cosas y demás pero aprendiendo a escuchar más la voz de Dios cada vez voy más afinado hacia lo que Dios quiere y eso ahorra muchísimo necesitamos la guianza de Dios Hebreos 4 dice sin duda la palabra de Dios es viva y dice el logos pues fíjate que interesante porque aquí está diciendo sin duda el logos de Dios es vivo y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos que pasa con el logos cuando tú lo lees y Dios tiene algo a través de ese logo para ti pum brota es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y dice que penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios todo está al descubierto expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas por eso te digo este libro lo tienes que leer en primera persona en primera persona para ti dices que me estás hablando que tienes para mí y el logos se convierte en esta palabra viva espada de dos filos penetra pum como radiografía y entonces tú y yo podemos orar caminar en fe obedecer y vencer a nuestros enemigos cierra tus ojos esto es la base la base de nuestro caminar cristiano porque si no tenemos este hábito de lectura diaria de un tiempo con Dios y crecemos en encontrar el rema de Dios todo lo demás que hablamos en la iglesia no encuentra el fundamento porque hablamos de otras disciplinas espirituales ya hablamos de dones de fruto del espíritu pero todo está en el fundamento de que tú y yo tengamos una relación funcional permaneciendo en Cristo y su palabra permaneciendo en nosotros quizá tu corazón está ansioso cuando vayas a la palabra vas a encontrar paz porque él tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento quizás estás triste cuando vayas a la palabra vas a experimentar ese gozo esa alegría quizá te sientes solo pero vas a experimentar el amor de Dios que te dice yo te veo yo te conozco yo te tengo quizá necesitas esperanza y quizá necesitas llenura y todo eso está en la palabra Señor te damos gracias por esta maravillosa herencia que nos has dado gracias Señor por todos aquellos hombres a los que les hablaste gracias por nuestro Señor Jesucristo que nos enseñó tanto y habló y dio todas las parábolas y enseñanza y su misma vida y gracias por esos evangelistas que lo escribieron gracias por todos esos hombres que han cuidado este libro y lo han traducido gracias Señor porque lo tenemos accesible a nosotros te pedimos perdón porque hemos menospreciado la importancia de este libro perdónanos Señor y hoy nos comprometemos a tenerlo leerlo y meditarlo a escucharte a ti a través de él a leer tu palabra de día y de noche frecuentemente Señor ayúdanos a agendar esos tiempos donde sabemos que tú nos estarás esperando Señor nosotros te llevaremos nuestro corazón dispuesto y sabemos que tú nos llevarás esa palabra de vida que sanar nuestra alma gracias Señor porque tu palabra es viva y eficaz Señor y queremos también ser una iglesia comprometida en crecer más en el estudio de tu palabra Señor que podamos ser una iglesia fiel en lo que tú has dicho en tu mensaje en tu doctrina en tu enseñanza en tu verdad Señor y una iglesia fiel en predicarla en hablarla en enseñarla en transmitirla una iglesia Señor que hable mucho más que solamente desde el púlpito que hable desde cada vida de cada uno de los santos que conformamos a la iglesia en cada casa Señor declaramos que este libro será el libro central de consejo y que lo leeremos nuestros hijos Señor ayúdanos a que nuestros jóvenes lo tomen crezcan en él corran con él se adentren a él y háblales Señor háblales a esta generación que tiene tanta información y distractores Señor pero así como dijiste en el salmo que ellos tengan su delicia en tu palabra que tengan su delicia en tu palabra te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén familia en verdad si me preguntas como pastor 35 años de cristiano y si me dijeras pastor que consejo me das para el éxito para cambiar para avanzar domina este hábito devocional de leer tu Biblia meditar tu Biblia y encontrar ese rema en verdad no tardes no lo pospongas quizás estás llegando por primera vez aquí digas esto no es para mí no si es para ti aunque sea el primer día que estés aquí crece en él no esperes más jóvenes yo sé que están creciendo en tantos hábitos crezcan en este hábito y les aseguro va a ser la mejor inversión de su tiempo y de su vida y los acompañará instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él desde jóvenes familia y quizás algunos de ustedes dicen es que no tengo el tiempo si por eso porque no tienes tiempo no tienes el tiempo de no tener tu tiempo devocional te va a ahorrar tanto tiempo que cada vez vas a pasar más tiempo en el lugar secreto pero crezcamos en esto poco a poco comienza ya no esperes más amén no esperes más